Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repasamos, como siempre, la actualidad de nuestra tierra en este jueves 24 de agosto y con sucesos en portada. Un hombre ha fallecido esta mañana en Villacarrillo tras ser atropellado por un vehículo. Al parecer, era natural de Huelva y estaba en la localidad villacarrillense realizando trabajos eventuales como topógrafo. El sol en contra en el momento del accidente que se ha producido en la calle Jesús Nazareno sobre las 9 menos cuarto de la mañana se baraja como causa probable del suceso que se sigue investigando. Según los servicios de emergencia, ha sido un particular el que ha dado aviso al 112 esta mañana alertando de lo ocurrido. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de este hombre que ha fallecido en el mismo lugar del accidente. Y una despedida también con nombre propio en la jornada de hoy. El periodista Uvetense Bonifacio de la Cuadra, que fallecía ayer en Madrid por un cáncer a los 83 años, formó parte del equipo fundador del país, ayudó a crear la cultura profesional del diario, fue su cronista parlamentario en la transición y su gran experto jurídico. Las condolencias también se han hecho llegar desde la ciudad de Ueda que le vio nacer. Enseguida les ampliamos estos y otros asuntos antes los titulares. Junta Local de Seguridad en Linares, presidida por la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, que ha destacado que el Cuerpo Nacional de Policía va a realizar más de 330 servicios durante la Feria de San Agustín, que se desarrollará entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. La muerte del periodista y escritor Uvetense Bonifacio de la Cuadra, que fallecía ayer en Madrid víctima de un cáncer a los 83 años, se ha sentido profundamente en su ciudad natal, con la que mantenía una estrecha vinculación. Formó parte del equipo fundador del país, ayudó a crear la cultura profesional del diario, fue su cronista parlamentario en la transición y su gran experto jurídico. El renacimiento a la luz de las velas no encuentra límites en Baeza. Un total de 30.000, 10.000 luminarias más que el año pasado, alumbrarán los principales recursos monumentales de la ciudad patrimonio la noche del 9 de septiembre, incluyendo nuevas zonas como el barrio del Salvador o la iglesia de San Francisco. Para la ocasión, desde Avis, se contratará a 70 personas. El noveno festival Cazorla Flamenca dará comienzo esta noche con las actuaciones de Nolasco, Rancapino Chico, Arteacrata y Pastora Galván. La muerte del periodista y escritor uvetense Bonifacio de la Cuadra, que fallecía ayer en Madrid a los 83 años, se ha sentido en su ciudad natal, con la que mantenía una estrecha vinculación. Formó parte del equipo fundador del país, ayudó a crear la cultura profesional de este diario, fue su cronista de hecho parlamentario en la transición y su gran experto jurídico. Bonifacio fue un profundo conocedor de la Constitución de 1978 y del proceso de la transición política, contando con varias publicaciones sobre este momento de la historia reciente de nuestro país, que vivió además en primerísima plana. Sensaciones que quiso compartir, por ejemplo, con la presentación de su novela Secretos de Confesión en febrero de 2013 en Úbeda, en la sede de la UNED, en un acto organizado por la asociación Úbeda Laica. Precisamente este colectivo ha emitido un comunicado con el que recuerdan la trayectoria de su paisano, que a lo largo de sus 83 años ha pasado por la vida ofreciendo lo mejor de sí, dice. Estudió derecho en Granada, regresando a su ciudad natal los fines de semana para defender los colores del Úbeda Club de Fútbol. Al margen de este aspecto, tuvo una trayectoria que en Úbeda, dicen, se le ha reconocido poco. Desde Úbeda Laica han querido por ello contribuir a aloar los méritos de este escritor y periodista. Con su asociación, dicen, siempre tuvo disposición a colaborar. Como ciudadano y testigo del nacimiento de la Constitución, se sentía muy implicado en su cumplimiento y en ese sentido siempre estuvo a la disposición de la asociación en cuanto a los aspectos del laicismo. En aquella época, claro, después el rey ha tenido otra serie de actividades y de amistades y de tal, pero hay que recordar que en el inicio, a cinco años después de la muerte del dictador, nada menos, pues contribuyó a que se hiciera una vida democrática plasmada en esa Constitución que se hizo y que fue aprobada por los españoles. Las residencias de mayores y las muertes por COVID han vuelto al punto de mira. En Andalucía han fallecido 10 personas en los últimos 14 días en estos espacios, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En Jaén, dos personas fallecidas. Una cuestión que ha hecho que desde la Asociación del Defensor del Paciente se pida a la Fiscal Superior de Andalucía que investigue estas circunstancias. El envejecimiento activo como respuesta al gran reto demográfico, el deporte para todos, es otra de las propuestas académicas que la Internacional de Andalucía oferta en esta primera semana de cursos de verano en la sede Antonio Machado de Baeza, un curso dirigido por el Catedrático de Universidad en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén, Pedro Ángel Latorre, quien se ha pronunciado sobre un proyecto de la Universidad de Jaén que por primera vez establece criterios concretos de prescripción médica de la marcha como método sencillo de entrenamiento en personas mayores. Hemos hecho diferentes programas de intervención donde hemos manipulado diferentes conceptos de la carga, volumen, intensidad, trabajo de descanso y sobre todo en la marcha hemos podido implementar incluso actividades duales, es decir, actividades cognitivas en la acción de marcha. Hemos incorporado trabajos de fuerza andando, por lo tanto, el tipo de actividad física que pueden hacer las personas mayores es diferente dependiendo de su capacidad funcional, por eso se hacen grupos de trabajo, personas sanas con una funcionalidad intacta que incluso puede correr una maratón, a personas frágiles que están institucionalizadas. El renacimiento a la luz de las velas no encuentra límites en Baeza, un total de 30.000, 10.000 luminarias más que el año pasado alumbrarán los principales recursos monumentales de la ciudad patrimonio la noche del 9 de septiembre, incluyendo nuevas zonas como el barrio del Salvador o la iglesia de San Francisco. Para la ocasión, desde Abisc, se contratará a 70 personas. La noche a la luz de las velas en Baeza se ha convertido en un referente para la promoción del destino Baeza, tanto a nivel provincial como regional, suscitando un amplio respaldo en cuanto a número de visitantes. Vendrá precedido del concierto de Soleá Morente en la Plaza de Santa María la noche del viernes 8 de septiembre. Será el día siguiente, a partir de las 8 de la tarde, cuando el amplio patrimonio de la ciudad se ve alumbrado por la luz de 30.000 velas, 10.000 más que en la pasada edición. Desde la organización, Sebastián Moreno, presidente de Abisc, ha aportado algunos detalles confirmando que algunos aspectos respecto a la edición de 2022 se mantienen, como la necesidad de sacar entrada en la franja horaria de 8 de la tarde a 12 de la medianoche. Ha señalado Moreno que el precio será de 1,50 euro, el motivo sufragar y cubrir gastos, ya que para la ocasión la Asociación Baezana de Comercio contrata a 70 personas para el correcto funcionamiento del evento. A partir de las 12 de la medianoche y hasta las 2 de la madrugada la entrada al casco histórico será gratuita. Como novedad se alumbrará el barrio del Salvador, el entorno de la iglesia, el claustro y las calles colindantes hasta los descalzos, sumando así dos edificios más abiertos para ser visitados y alumbrados. También se iluminarán la fachada de la iglesia de San Pablo y el entorno de la iglesia de San Francisco, al igual que sucediera el año pasado. Este año también, como novedad, decir que, bueno, se nos ha ocurrido también y creo que va a ser algo muy, muy bonito. De hecho, la gente está bastante animada también, el vecindario. Vamos a iluminar con velas la zona del barrio del Salvador. Entonces, se va a iluminar la iglesia, lo que es el claustro, el patio. Se van a iluminar las calles que hay alrededor, la calle Iglesia, Campanario, la calle Puerta, Maestro Palomino y llegaremos hasta los descalzos. Con lo cual, vamos a tener la opción de tener dos edificios más abiertos, por así decirlo, y bueno, pues iluminados y con las velas y para que la gente también pues pueda ver algo diferente y pasear por allí. Igual que el año pasado, también se iluminará la fachada de la iglesia de San Pablo y también se va a iluminar todo lo que es el entorno de la capilla de San Francisco, la iglesia de San Francisco con la capilla de los Benavides en la parte trasera y, de hecho, también habrá algunas actuaciones en esa capilla. Un evento que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Baeza. Me han oído unas mil veces y este es el mensaje que quiero trasladar, en este caso, a todos los televidentes de la comarca de La Loma, que ven ustedes cuando se refleja en esta imagen, en esta foto, en este acto, en este acontecimiento, la suma de todos, del esfuerzo de todos, cómo llegamos a hacer cosas, como bien se ha dicho aquí, cosas únicas, pioneras, de excelencia, que se van consolidando, que tienen su solidez. Un evento que nace a iniciativa de la Asociación Empresarial Comarcal y que ha sido y es un éxito porque, a día de hoy, a una, a más de 200 socios que forman parte de todo el tejido económico de la ciudad, si no me equivoco, la Diputación de Jaén quiere daros la enhorabuena por esta iniciativa y por su éxito. Porque vuestros objetivos también entroncan con los objetivos de la Diputación de Jaén, que son, entre otros, mejorar y potenciar la industria de nuestra provincia, fortalecer los servicios y consolidar y robustecer el comercio de las comarcas. Este próximo 9 de septiembre, como bien decíamos, esta ciudad patrimonio mundial se va a engalanar, se va a engalanar en una noche única y mágica, que no tiene como objetivo otro que no sea promocionar y dinamizar y poner en valor nuestro carácter monumental con esa de más de 30.000 velas que tantos voluntarios van a poner esa noche. También resaltar el gran concierto que se va a dar la noche anterior, día 8 de septiembre, como bien ha dicho su presidente, a las 10 y media de la noche, en un entorno, como bien ha dicho, único, en la Plaza Santa María, pues una gran artista. Segunda edición del curso intensivo de Sevillanas, una iniciativa impulsada por la Asociación de Familiares de Alzheimer 21 de septiembre, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Úbeda. Las clases se desarrollarán en las instalaciones de la central, del 4 al 27 de septiembre. Parte de la recaudación tendrá carácter benéfico, ya que se destinará al colectivo para continuar su labor de ayuda a los enfermos de Alzheimer y sus familias. El curso está enfocado, dada la cercanía con respecto a la Feria de San Miguel, para todas aquellas personas que quieran, además de colaborar con el colectivo, iniciarse en este tipo de danza o perfeccionarla. Tenemos la oportunidad no solo de colaborar con esta asociación, sino también, bueno, pues de, o aprender una pequeña iniciación para aprender la sevillana y compartir esos momentos en la feria, o también de perfeccionamiento, o incluso algunas veces, como en mi caso, que necesitamos que nos lo recuerden un poquito. Ese pequeño granito de dinero que va para la asociación nos viene genial porque, como sabemos, tenemos muchísimos gastos y muchas necesidades para ayudar a las familias y a los enfermos de Alzheimer. Podemos continuar, como venimos haciendo desde el año pasado, con el curso, tanto de sevillanas, pues luego vamos perfeccionando, vamos metiendo un poquito de flamenco, en fin, un poquito de motivación, que no solamente se queda el curso del 4 al 27 de septiembre, eso va a ser un intensivo de sevillanas. Luego después retomaremos, para la gente que quiera seguir, que le gusta, que no va a quedar ahí, pues seguimos los cursos y seguimos perfeccionando la sevillana, un poco de amigo, un poco de baile. Llega el próximo 2 de septiembre a la Plaza de Toros de Andújar el espectáculo Tierra de Caballos, obra del poeta y compositor José León. Este evento contará con banda de música y jinetes de primer nivel como Luis Benítez o José Antonio Olea. Además, combinará la equitación, la música y poesía, contando con la participación del grupo Brumas, del componente de cantores de Hispalis Alejandro Hernández, Virginia Gámez o Beatriz Romero. José León, compositor y poeta, animado a todos asistir a este gran evento extraordinario. Hola, soy José León y os invito el próximo 2 de septiembre a la Plaza Centenaria de Andújar. ¿Para qué? Para ver mi nuevo espectáculo Tierra de Caballos, donde el flamenco y la poesía se unen al animal más bello del mundo, como es nuestro caballo. Un fuerte abrazo. Un espectáculo dentro del marco de la 19ª edición del concurso morfológico y funcional de caballos de pura raza española Anducá. Una cita ineludible para ganaderos, aficionados y profesionales del mundo del caballo de toda Andalucía y del resto del país. Enseguida les contamos más noticias. A vuelta de pausa, hasta ahora. Regresamos tras la pausa con más asuntos. Junta Local de Seguridad Linares, que se ha celebrado hoy, ha estado presidida por la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, quien ha destacado que el Cuerpo Nacional de Policía realizará más de 330 servicios durante la Feria de San Agustín, que se desarrollará entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, entre los que se incluyen efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción, junto a Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local de Linares, establecerán dispositivos de colaboración en materia de seguridad para la que es una de las ferias más multitudinarias y nutridas de la provincia de Jaén. Se ha elaborado un plan coordinado que tiene como fin velar por la tranquilidad de la ciudadanía y garantizar el orden público. De este modo, los participantes en la Junta Local de Seguridad han analizado los distintos escenarios que pueden producirse durante los días festivos de la localidad, así como las medidas que van a adoptar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Han tomado parte además de madueños responsables de la Junta de Andalucía y la alcaldesa de Linares, Sauxi del Olmo. El Cuerpo Nacional de Policía, la Comisaría de Linares, tiene previsto su puesta a disposición de todos los efectivos que forman parte de la comisaría, más aquellos que se encuentran en práctica, todo el mundo, reforzando especialmente los turnos de tarde y noche, pero también teniendo en cuenta que tienen que velar por la seguridad del resto del municipio, sobre todo del centro urbano. En total serán unos 333 servicios los que tienen previsto realizar, junto con la unidad de prevención y respuesta que vendrá de Granada con unos 15 festivos diarios y, bueno, también teniendo en cuenta que la comisaría de Linares tiene un pequeño agor, tiene un pequeño grupo operativo que permite, bueno, pues la actuación en el caso de que se produzca algún tipo de evento de cierta gravedad. Yo pongo en valor, desde el punto de vista que supone la suma de esfuerzos de las distintas administraciones para garantizar que los vecinos y vecinas de Linares disfruten y de todos aquellos que visitan Linares disfruten de una feria segura donde funcionen bien los servicios públicos y luego, por tanto, sea un espacio para el encuentro, para la diversión. En ese aspecto la Junta Andalucía refuerza lo que es el dispositivo sanitario y siempre en colaboración y en coordinación con el 061 y el 112 para cualquier situación de emergencia. Colaboramos con la Policía Nacional en lo que es el control de la... evitar la reventa y la situación que puede suponer de un incremento de hurto en una afluencia masiva de gente que se prevé en dichos espectáculos públicos. Y por último, y no por la llamada importante, poner en valor el protagonismo, la complicidad y la implicación de la agrupación de protección civil de Linares que cuenta con la ayuda de la Junta Andalucía en cuanto a formación y en cuanto a funcionamiento. En Andújar hoy se celebra la onomástica de San Bartolomé Apóstol. Los vecinos y vecinas de la barriada de las Vistillas y San Bartolomé se preparan para disfrutar de un fin de semana de convivencia en honor a esta festividad. Competiciones deportivas, talleres para niños, concursos, así como degustaciones y animación musical componen la programación que desde la asociación vecinal se ha organizado y así nos lo contaba el presidente Rafael Palomares. Pues mira, este año la fiesta de la barriada de las Vistillas consiste en el viernes 25 sobre las 10 de la mañana vamos a hacer un torneo infantil de ajedrez que lo organiza Javier Ruiz que es el presidente de la escuela de ajedrez de aquí de Andújar, ya lo hace todos los años desinteresadamente. Le daremos un obsequio a cada uno de los chiquillos que participan y un trofeo al que gane el concurso. Y luego por la noche tenemos verbena el viernes 25 y el sábado 26 con música en vivo que la va a poner una especie de disc jockey que hemos contratado que es de electrónica cortico que tiene el taller justo enfrente de la asociación. Y el domingo por la mañana 27 hacemos la muestra de alfarería con el maestro Vicente Romero y su familia que todos los años colaboran con nosotros desinteresadamente. Y bueno, ya digo, la verbena, luego el del kiosco, por lo visto, va a ser el sábado al mediodía una sardinada y el domingo una paella. Paralelamente el sábado 26 de agosto será la procesión del apóstol San Bartolomé por las calles del barrio a partir de las 9 de la noche. El noveno festival Cazorla Flamenca dará comienzo esta noche con las actuaciones de Nolasco, Rancapino Chico, Arte Ácrata y Pastora Galván. Cazorla volverá a convertirse en la ciudad del flamenco durante la época estival con una muestra que comenzará esta noche y que cuenta en su cartel con las actuaciones de artistas de renombre como Nolasco, Rancapino Chico, Pastora Galván, Elisa Musán, Andrea Heredia, José Romero El Torro, Alba Martos y Diego Jimeno. Pues sí, es el festival de flamenco de aquí de Cazorla, es el noveno ya, por fin. Y digo por fin porque llevábamos mucho tiempo esperando que llegara el día de hoy. Y nada, es un canto a todas las mujeres en general y en particular a esas mujeres que lo han pasado muy mal y por muchos años en manos de sus maltratadores. Entonces, bueno, es un poco hacer justicia poética para esas mujeres. El festival ha cerrado una programación que comenzará con el espectáculo formado por el cuadro flamenco Arte Ácrata, compuesto por Elisa Musán, Andrea Heredia, José Romero El Torro, Alba Martos y Diego Jimeno. Se va a encontrar la historia de esta mujer en particular, pero que desgraciadamente son muchas. Se van a encontrar con una guitarra preciosa, con una voz que la gente creo que se va a emocionar muchísimo. Y bueno, y nosotras como bailadoras pues que vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para emocionar, sobre todo emocionar y poder hacer que la gente empatice con esta realidad que pasa. La Caja Rural de Jaén patrocina el tiempo. De cara mañana en la provincia de Jaén tendremos aviso amarillo y naranja por altas temperaturas, alcanzando valores de 43 grados en Andújar, 41 en Linares, 40 en Jaén, V de Villacarrillo, 39 en Cazorlao, 36 en Alcalá Real. El viento será flojo variable tendiendo a componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos despedimos ya con más música y más cultura, en este caso desde Canena, con la actuación del Grupo Sabor desde el Teatro Municipal este pasado fin de semana. Contraportada para hoy, volvemos mañana. Gracias por estar ahí. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que el recuerdo se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de tu hermita y vele a tu Virgencita, que yo te vuelto a encontrar. Por el camino verde, camino verde, que va la hermita. Desde que tú te fuiste, lloran de venas, las margaritas. La fuente se ha secadas, la fuente se ha secado, las azules llenas están marchitas. Por el camino verde, camino verde, que va la hermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, que va la hermita. verte. En el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina y he subido a la culina y allí me he puesto a llorar. Por el camino verde, camino verde, que va la hermina. Desde que tú te fuiste llorándome, abran de pena las bargarinas. La fuente se ha secado, las azuceras están marchidas. Por el camino verde, camino verde, que va la hermina. Ay camino, camino verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!